Hola, ¿sabían que uno de los principales dilemas de las personas para navegar en internet es qué navegador debo usar para que no le caiga virus a mi computadora y sobre todo que sea rápido? Esta semana trataremos de resolver esas incógnitas de los navegadores más populares, así que vamos a ver cuáles son los que hay. Según el portal de análisis de tráfico mundial de la web StatCounter, el software más popular que hay es de largo Google Chrome, con un 63.08% de dominio del mercado. A lo lejos le sigue Mozilla Firefox con el 14.5% e Internet Explorer con el 9.5% en el tercer lugar. También aparecen otros navegadores como Safari de Apple, el nuevo Microsoft Edge y otros, entre los cuales aparece Opera, que no se quiere quedar atrás y plantea recuperar terreno con el lanzamiento de principios de año de Opera Neon. Cabe destacar que en Ecuador se ratifica de manera abrumadora la preferencia por Chrome con el 73.46% del mercado. Esto gracias a que desde su lanzamiento en 2008 ha proporcionado una buena velocidad, es adaptado a los servicios de Google y también es compatible con todos los sistemas operativos y teléfonos. Por su parte, Firefox tiene grandes ventajas como compatibilidad, interfaz personalizable y gestor de descargas independientes, al contrario que Chrome, que usa mucha memoria RAM, pero aún así no se equipara a la velocidad de Mozilla. Hay que recordar que Internet Explorer ocupa la tercera posición entre los navegadores, pero las diferencias en seguridad de su reputación como navegador obsoleto hicieron que Microsoft concentrara en Microsoft Edge de Windows 10 toda su atención. Mitos ¿Muchos navegadores son malos y pueden afectar tu computador? Pues no afectan nada, pero sí es recomendable utilizar una herramienta de limpieza de navegación como el C-Cleaner para que no se sature el equipo y te traiga lentitud en la navegación. Recuerda que a pesar de las preferencias mundiales y locales, el que decide cuál es el mejor navegador para ti eres tú. Seguridad Imagina que un día te pasa algo como esto, y te lo aseguro, ha pasado. Ahora sí, vamos a buscar consejos para bajar de peso. ¿Y qué pasa con el navegador? ¿El Google Chrome? ¡Ay! No sé qué pasa, no puedo desatar a esto. ¡Ay! ¡Ayuda! Estos son Bitguards, malware que aparece al momento de descargar programas gratuitos y que genera ingresos a terceros con la intrusión en tu sistema. Los más conocidos son Mixi DJ, Delta Search, SearchQU, Babylon Search, Imminent y Rubar, entre otras. Esto suele pasar algunas veces con el consentimiento del usuario, ya que al inmiscuirse en la instalación, propone aceptar o declinar su instalación, y al creer que es parte del programa solicitado o no prestar mucha atención, le damos acceso. Lo primero es intentar desinstalarlos yendo al panel de control, programas y características, lo seleccionamos y damos a desinstalar. Sin embargo, es posible que esto no solucione completamente el problema. También debes desinstalar la barra de herramientas o toolbar desde tu navegador. En Firefox, vamos al menú de herramientas, complementos y seleccionamos el programa. En ciertos casos, estas medidas no son suficientes, por lo que te tocará hacer un proceso más complejo para remover estas toolbars. Si sufres este tipo de inconvenientes y deseas ayuda, escríbenos en la barra de los comentarios con tu sistema operativo y navegador para brindarte una solución. Esperamos que el consejo de esta semana te ayude a evitar tener esta clase de problemas con tu navegador. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Y sobre todo, suscribirte. Si tienes alguna sugerencia de un tutorial o consejo que quieres que desarrollemos, no dudes en dejarlo también en los comentarios. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos. Chao.